Esta es una conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés. Swing TV, donde quiera que estés, el canal del Estado Vargas, cubriendo siempre los eventos deportivos y culturales de nuestro Estado. En esta oportunidad el equipo reporteril se trasladó al terminal de transporte terrestre de Catia la Mar para escuchar las declaraciones del profesor Gabriel Montaño, quien nos hablará un poco sobre la vigésima travesía por La Paz. Así que vamos a escuchar un poco de sus declaraciones por las cámaras de Swing TV. Sí, ya llegó el momento de que tanto esperamos, esperamos tanto, tanto, todo un año los niños entrenando para que se diera este evento en su vigésima edición. Muy emocionado, muy contento, en verdad no había sentido tanta presión, tanta emoción como este año, no sé por qué. Es la vigésima travesía, salga bien. Es la vigésima, sí, debe ser porque son los niños protagonistas del evento y esto me conmueve, esto me tiene bastante emocionado, verdad, verdad. No tengo palabras ahorita como tú me ves así que grito y que salto y brinco, pero debe ser porque es la emoción que tengo. ¿Cuántos niños participan, señor Gabriel, en esta travesía? Tenemos 30 niños nadando, 30 niños nadando que van desde 5 años a 14 años y en la carrera, bueno, tenemos un sinfín de niños y personas que se van integrando, como tú podrás ver. Y esto es una fiesta, hoy es una fiesta inolvidable para nosotros. Claro que sí, muchísima suerte, para eso estamos acá, para apoyar a usted y a toda la gente de Vargas. Gracias, amor. Claro que sí. Visiblemente emocionado y muy feliz estuvo Gabriel Montaño, creador de la travesía por la paz, debido a que por primera vez la generación que ha formado a lo largo de 20 años que tiene en esta tradición, asumieron el protagonismo. Montaño realmente fue uno más en el grupo, pero también el más contento de todos. El grupo de 32 chamos y adolescentes con edades entre 5 y 17 años se lanzó a nado limpio, desde el balneario de Bahía Marina a la altura de La Zorra hasta el muelle pesquero de Arrecife en Catia la Mar. De retorno transitaron 8 kilómetros más, donde los principales protagonistas fueron una vez más los niños. Hemos cumplido una vez más con esta tradición, que se ha convertido en el ícono del estado Vargas, pero ya son los niños los protagonistas. Son los que marcan la pauta y lo único que hice fue guiarlos, manifestó Montaño, con los ojos húmedos por las lágrimas. Destacó el valor demostrado en las aguas abiertas por sus nadadores, quienes al final demostraron signos de estrés por su rigor en la prueba. Nadaron una corriente en contra, pero con viento a favor. Estaban asustados, pero cada uno aportó su parte. No quiero que la travesía muera, quiero que se mantenga para el mundo y especialmente para Venezuela. De esta manera, el creador Gabriel Montaño se sintió sumamente orgulloso por haber logrado el objetivo, que era hacer un llamado de paz. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa. Swing TV, donde quiera que estés.